Ok mi gente, pues ahora vamos con la sección de guitarras. Espero que lo disfrutes. Suscríbase a mi canal, Rafa el Creativo, para que no se pierda cada contenido que iré subiendo. Así que vamos ahora con las guitarras a tu casa. Y cuando las tinieblas me arropaban, fuiste este sol que me alumbraba. Porque no decía, no sabía nada de la felicidad que me embargaba. Y como mi Señor te encaminaba, después de la tormenta fue en la casa. Y hoy veo crecer a mi muchacha, mi amor. Sanaste las heridas de mi corazón. Como un milagro, ha nacido de mí, de dolor. Como un milagro, que se ronda todo el corazón. Como un milagro, que se ronda todo el corazón. Como un milagro, que se ronda todo el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!